Coalición de Ciudadanos Cambiemos y que vaya preparándose, por favor, la señora Julia Hubiera Valdés. Buenos días, honoraria de comisión. Tiene tres constas con tres minutos. Sí, está bien, sé que tengo poco tiempo. Distinguida comisión, estamos aquí para dar nuestro punto de vista con relación a las tres causales. Entonces, no estamos de acuerdo en una ley especial y vamos a detallar por qué venimos a solicitar esto. Hoy venimos a este Congreso a solicitarle que se coloquen a la altura de la historia y a los principios democráticos, votando a favor de las tres causales. Nuestra posición la basamos desde el punto de vista jurídico, en que la decisión de interrumpir el embarazo en el caso de violación o incesto guarda relación directa con la dignidad de la mujer, referida en el artículo 38 de la Constitución Dominicana. El derecho a la integridad física, referida en el artículo 42. Y el derecho a la salud, en el artículo 61. También en el instituido, en el artículo 37, que es el derecho a la vida. Cuando hablamos de la vida, porque los pro-vidas hablan del derecho de la vida del embrión o feto no nacido, pero ¿y la vida de la mujer dónde queda? El derecho de la vida de esa persona. Le dejamos eso ahí para que lo piensen. Cabe destacar que la mayoría de los organismos de derechos humanos en el mundo, entre los que se encuentran la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de la ONU contra la Tortura, organismo de los cuales el país es signatario, han declarado que en los últimos años, la penalización del aborto, cuando la vida de la mujer corre peligro, o cuando le embarazan sus productos de insecto y violación, constituye un acto de barbarie y de negación de derechos. Por lo tanto, es lamentable que en el siglo XXI, nuestro país continúe siendo uno de los círculos en toda la región que mantienen estas restricciones completas a la interrupción del embarazo. Y que muchos legisladores estén afectados con un anacronismo que no les permite comprender que es un tema de dialecto y las sociedades evolucionan. Que en el país esta evolución se expresa en el hecho del que el 79% de la población está de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro. El 76% cuando el efecto es incompatible con la vida. Y el 67% cuando es fruto de incesto y violación. Muchas gracias.